El que se meta con Venezuela Tendrá que bailar pegado Tendrá que enfrentarse a China A Rusia y a Gran Corea Y a Corea del Norte Le dio un susto inesperado Le pasó a polas de narices Un misil bien aliñado Si mandan esos aviones Esos F-16 Aquí tenemos su coi Pa' responderle también Si mandan a Superman Le tenemos Cristonito Le tenemos Cristonita Para hacerlo arrodillar Si mandan a Rintintín Le tenemos a Nevado Un perrito como Cuchillé Con Corrimillo Samolano Si mandan cuatro fantásticos Los ponemos a barrer A Reco que les cremento Que les dejo Lucifer Venezuela, Venezuela Venezuela no está sola Esta sí tiene los dientes Que lo sepa el mundo Ayuntado Y todito al continente Aguilar No caza mosca Morrojo Y no sube pala La chica mano Chaveta A Ogún Y a esos gringos Par carajo Báchele, báchele, báchele Búchita es loco Anda, vete con tu tru Aprenda a bailar Reco rojo Venezuela no te quiere Y el mundo entero Tampoco ¿Dónde hiciste ese curso? De los derechos humanos Si tú hiciste un cursillo Solo pa' sembrar banano Allá en el patio trasero Y acariciarlo en tus manos Ese curso no te sirve Pa' los derechos humanos Báchele, báchele, báchele Báchele, pollito es loco Anda, vete con tu tru Aprende a bailar coro Venezuela no te quiere Y los 33 países del continente Tampoco Báchele, báchele, báchele Báchele, báchele, báchele Báchele, báchele